Siempre voy a estar allí, siempre seguro los domingos, 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 y de vez en cuando pueden pasar lunes, martes y miércoles también. Y comenzamos. Sí, todo, New Game, Warrior Soul, todo, estamos ahí. Miren San José Pan. También, hola muchachos, ok. Claro. Estamos duros, estamos duros. Bueno, ahora mismo yo, yo, que soy Olimar Main, ¿verdad?, contra Ness, o sea, yo lo que he dado es campear, porque ahora mismo, un problema que muchos quizás no sepan, es que Olimar no puede competir contra ningún personaje en el aire. Él no tiene ninguna prioridad whatsoever en ninguno de sus aerials. Y, bueno, el hecho está en que un buen reverso a un forward smash duele, ¿y cómo? Ahí vemos, Picky Thunder, I'm Picky Fire. Ahora es Picky Thunder. Manteniendo presión, el forward smash. Los ataques aéreos, a José Pan le están costando el daño, y básicamente le están costando la pelea. Un error muy común de muchos jugadores es que son bien bloodthirsty, como que están haciendo shield el oponente y con todo eso quieren pegarle. Como dice, algunas veces la defensiva es la mejor ofensiva. Y es un matchup así, siempre es bueno tener un fire payment por ese hecho de que si él te crea el wall del Picky Fire, ellos son los únicos que pueden atravesar. Tienen los headbox delays, pero es increíble. Vemos un headbox aéreo, básicamente no toma la vida de José Pan. José Pan tratando de sobrevivir. Ahí tenemos. No hay tech. Vemos back throw. El back throw y todavía estamos vivos. No tenemos pick me. Tenemos que llegar a ese stage. José Pan tiene, bueno. Ahí sacamos un pick me. Además, él necesita los pick me para prácticamente todo. Y básicamente terminamos con ese stock. ¿Verdad? Matando ese stock aún en 0%. Y tenemos el battle. El forward air. No estamos viendo usualmente el juego de tilts que tiene José Pan. Y básicamente lo que sería el reversal smash de José Pan. Los ataques aéreos le están costando básicamente el juego. Ahí vemos un misfire de José Pan. Ahí vemos otra vez el wall. El juego seguro de Broco Nation. Usamos el pick me. Sacrificamos pick me para básicamente eliminarnos ese dolor de cabeza que es el Picky Thunder. Y para los que no saben, ¿verdad? Quizás... Estamos viendo la presión de José Pan. 70 a 77. Estinamos un pick me. Estamos subiendo, escalando el downer. Olimar es un personaje que necesita cambiar, bueno, o sea, para traerle rack up damage porque... Básicamente es close to mid range. Básicamente vemos a veces que el juego de tilts que en este caso no está usando. Fíjate, me sorprende que José Pan no está usando tilts porque algo que es increíble... Ahí está. Vemos forward smash con el pick me rojo. Perdemos pick me azul. Blanco. ¿El blanco? Blanco. Tenemos ahí. O sea, tú mismo viste el bracket y me dices que fuera un maldito. Tú mismo lo viste. Estamos keeping away lo que sería a Broco. Broco ahora que necesita un solo grab. Y se lo lleva, se lo llevó. Y se acaba el primer juego. Queda un match de tempo. Esto es bobo. Vamos a meter el nuevo capa. Vamos a meter el nuevo capa. Vamos a meter el nuevo capa. Mira, cuando vamos a hacer Twinkie Max tú y yo. ¿Qué? Cuando vamos a hacer Twinkie Max tú y yo. Twinkie Max. Twinkie Max en Canos Gaming. Espérate. Bueno, ¿verdad? Yo espero que por allí me tiren, ¿verdad? Un poquito de crédito. Este, nada. Para los que no sepan. Twinkie Max, pues, no sé si es más barato, ¿verdad? Para algunos, pero apuete un Twinkie. Eso lo soluciona todo. Mata el hambre y mata a cualquier rival. Quita la sal, importante. Si está salty, vemos lo que sería... Un buen approach. Y ahí tenemos el 4-Smash. Y tenemos la José Pan. Ahí vemos un tilt posicionándolo para los Smash. 64 a 81 a 20. Un poco, bien cerquita que le devolvieran el Pikmin. Sí. Y eso, eso es un kill automático. Con un Pikmin un poquito más aéreo. Básicamente estamos viendo que en Higher Percentage está sacando el juego. Tenemos que tener cuidado con esos ataques aéreos y proyectiles. Y tener mucha precaución con el Picky Thunder 2, porque eso ahora mismo puede devolver el juego de una manera increíble. Como sepan, buscando el approach, es más safe, sin poder para poder acumular daño y no... ¿Verdad? Y da un tilt siendo yo creo que uno de los mejores approaches para Olimar, ya que puede atravesar muchos ataques. ¿Quién? Tú, claramente. Yo comparto con mis amistades. Yo lucho para mis amigos. Y vemos el Upbear. ¡Pero qué terrible! Broco maximizando el daño con ese ataque aéreo. Tenemos un Grab. Intenta lo que sería el Easy Grab Kill. Back air con el gordito. Ahí vemos el primer stock de José Pan. A ver si puede, ¿verdad? Cerrar el juego ya. Broco... Básicamente José Pan. Tratando de regruparse. Broco con su Next Level Play de Infinite PK Fire. Y ahí le pego. Up Smash, de parte de Broco. No, de parte de José Pan. Oh, ok. Ahí tenemos... José Pan, tratando de llegar al stage. Un poquito de problema ahora. Seguimos acumulando más daño. Básicamente esto puede sonar peligro en caso de que siga aumentando ese daño. Y tenemos ahora el peligro del bate también. Y lo que sería básicamente lo que sería el Rage. Ya automáticamente se incrementa lo que sería el knockback en la mayoría de las movidas. José Pan con un Pikmin. Solo necesita, ¿verdad? El Grab del azul. Y se lo llevó. 2-0 para... Broco con el grandioso Sí. De aquí para el universo. De aquí para el universo.